¡Hola chicos! Bueno, este vídeo va a ser muy corto porque solo os quiero explicar lo que quiero hacer para mi próximo vídeo. Bueno, lo que voy a hacer para mi próximo vídeo va a ser hacer los dibujos de todas las cosas que me pidáis y responder las preguntas que me pongáis en los comentarios de este vídeo. Mi plan va a ser estar respondiendo las preguntas que me pongáis mientras estoy haciendo los dibujos que me digáis en los comentarios. Y bueno, ahora sí, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!